Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, dejad like y suscribíos a este canal Vamos con la noticia de hoy, noticia un poquito de José Félix Díaz, este periodista y no soy el único que lo dice con el futuro de Lunin Sabemos, como ya comuniqué por el canal, las palabras que había dicho Lunin sobre su futuro de, ya veremos qué pasa si se queda o no, pero ya este señor José Félix Díaz dice que está cada vez más cerca de irse a Arabia, sí, Arabia tiene una oferta muy interesante para él que se lo está pensando muy seriamente que el Real Madrid sí que está dispuesto a venderlo si él realmente trae una oferta interesante para el Real Madrid y parece ser que eso está en ese trabajo Lunin y estaría incluso, quién sabe, trayendo una oferta de Arabia, lo cual me sorprende mucho porque Arabia para Lunin, que todavía más o menos joven creo que sería un poco un fallo, creo que puede haber equipos interesantes en él, que estén en Europa y puedan competir competiciones europeas así que ahora parece ser que, bueno, pues no ahí está el Altijat este, el equipo de Benzema Canté de Arabia que lo quiere fichar y veremos pero cada vez está más cerca de aceptar la oferta y salir del Real Madrid en dirección a Arabia con su edad, no lo llegó a entender del todo ahora, pues no lo hicimos pero ahora, pues no lo hicimos